Estamos visitando el restaurante del Tuya, el nuevo barco de la misma empresa que el Tigi, más moderno, inaugurado en 2007. Hemos llegado ya un poco tarde y ya casi no queda buffet, pero podemos hacernos una idea más o menos de lo que se puede comer aquí. Fíjate por seguir el comita en este lado, el tizerte en este lado, ¿no? Uh-huh, bien.